Continuamos con más noticias, estén pendientes que en breve haremos otro contacto. Se reporta también una persona muerta en el departamento de Olancho. Mucha atención a estas noticias de último momento, mucha atención. Así es, mucha atención a esta información que le detallamos ya cuando son las 6 de la mañana con 10 minutos. Lamentablemente, ayer en horas de la noche, una persona fue asesinada en el sector de Juticalpa, Olancho. Se trata de Edwin Javier Funes Murillo, de 27 años de edad, quien se conducía en una motocicleta, en su motocicleta, cuando individuos le dispararon. Producto de las heridas de arma de fuego, esta persona perdió la vida. Repetimos el nombre, Edwin Javier Funes Murillo, de 27 años de edad, asesinado en Juticalpa, en el departamento de Olancho. Y seguimos con las noticias.